¡Hola! ¿Cómo están? Hoy un hermoso día. Vine con un nuevo video, con un bizcochuelo de coco, con una cobertura de coco también. Muy rico, muy fácil de hacer. Está especial en estos días para hacer. Acá están los ingredientes. Una taza de aceite, 50 gramos de coco rallado, 3 huevos, 180 ml de leche, 720 gramos de harina ya tamizada y 480 gramos de azúcar, una cuchara de royal y una pizquita de sal. Y estos son para la cobertura. 290 gramos de leche de coco, 50 gramos de coco rallado y 290 ml de leche condensado. Sería una cajita de leche condensado. Esta es la preparación. Yo le paso por la licuadora. También puede pasar a hacer en la mano, como quiera, con más le guste. Pero yo le paso por la licuadora. Vamos con la preparación. Acá van los 3 huevos. Acá va la media taza de aceite. Acá. Bueno, ahí vamos a licuar un buquito a este. Este es la supa. Esta es la leche. Ahora le volvemos a licuar. Ya le ponemos una pizquita de sal. Ah, me olvidaba de avisar que ya puse en mi horno ya la temperatura. Ahora le saco de acá. Le pongo un puente. Y ya con todo preparado. Este, la harina ya está tamizada. Vale, vamos a mezclarlo bien. Bueno, una vez que la masa está así de licita, vea que hermosa masa está, le echas el coco. Los 50 gramos de coco. Lo mezclas bien. Ahora una cuchara de royal bien llena. Ahora eso ya va con cuidado. No hace que desaparezca todo eso. Ya tiene un aroma ya del coco. Un bizcochuelo muy rico. Aprovechar que todavía, todavía estamos en cuarentena. Tenemos tiempo. Bueno, una vez que está así. Ya tengo mi asadera ya. Le puse aceite y le puse un poquito harina. Le puse la masa. Como les decía que está teniendo el horno ya prendido. Ahí está. Y ahí volvemos un ratito. Bueno, ahora vamos a retirar el horno. Ya está doradito. Vean qué hermoso que está. Ahora pasamos para mientras que se enfría un poquitito, pasamos por la cobertura. Y en la cárcel, ponlo conmigo. En la cajita les he comenzado. Toda. Va. La leche de coco. Una de cosas más lindas. Esto. Vamos a retirar el horno. Lo que vamos a retirar los horno en el horno. Estamos en el horno. que se mezcle bien que se mezcle bien ahí ya basta este acá le tengo que cortarle vamos a cortar más o menos para que la cobertura entre adentro y 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 la hasta el resultado final espero que le guste es fácil de hacer muy económico muy rico un bizcochuelo de coco con cobertura de coco muy rico muy sabroso espero la otra semana con otro vídeo chau chau